Ahora llegó el turno de Daniela, que pudo elegir qué quiso hacer y además es la principal sospechosa. ¡Adelante! Estoy confiada con mi butter chicken. Está muy rico. Daniela, serás inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué pasó con la canela? En el plato de Silvana. Yo siento que acá no tengo absolutamente nada que ver. Es un solo que no agarré canela, sino que solo me acerqué a la estación de Silvia y corté exacto lo que me dijo y salí picando. No sé por qué siento que Wanda quiere que yo sea sospechosa en el canela gate. ¿Le crees a Daniela? Sí, le creo. No. No lo decís con la misma seguridad que decís, odio la canela. No, no, le creo. Tengo que hacer un repaso a ver si los frascos, no sé, ya estoy hasta dudando de mí misma, pero agarré curry y cúrcuma. Yo creo que no hay duda de que hay que labrar un acta observando las cámaras de seguridad minuto a minuto y dejando asentado quiénes fueron las personas que se agarraron la canela en el mercado y luego que se acercaron a la mesa de Silvia. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, hice un butter chicken, que es un guisado de pollo y está acompañado por Pan Nan, que se hace también a la chapa o sartén. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, yo creo que esto era así, ¿no? Sí, exacto. Me encanta, tal cual. No sé si todo. Con la mano. No. Todo, todo. Gracias, Daniela. Gracias, Donato. Bueno, Daniela, la libertad es un arma de doble filo. Sí. Puede salir muy bien o puede salir muy mal. En este caso, es un guiso espectacular y es un pan a la chapa espectacular. Gracias. Me alegra haber podido plasmar los sabores que tenía en la cabeza en el plato. Tuviste un gran beneficio hoy, que esto es así, es un juego. Así que lo supiste aprovechar, está muy rico, estabas cómoda. Te salió espectacular. Muchas gracias. Hoy fue un día en el cual el beneficio me jugó muy a favor y me dio la oportunidad de lucirme con este plato. Lo único que le faltó acá arriba, quizá era un toque de canela. No, no. Sentí la fibra del pollo, el gusto del pollo y también todas las especias, el yogur, la manteca, por supuesto. Realmente creo, entra en el Olimpo, no sé si es de los mejores cinco, pero de los mejores diez platos por ahora, yo creo, ¿no? Me honra un montón que hayan destacado mi plato. Volvé a tu estación, muchas gracias. Me tengo fe para subir al balcón.